Al servicio Jorge Saif, enfrentando a Sebastián Volpe por la final de Chennai. Séptima categoría de circuito tenis. Estamos en la cancha DLC de Pasco. Bueno, ese Smash 15-30. Segundo servicio. Bien, por Sebastián. Cuando corta esa pelota, 30-40 breakpoint. Bien, segundo servicio. A veremos si logra concretar el quiebre. Gran Smash. Igual es... ... ... ...